¡Suscríbete! Y caribeña, búscanos en Facebook o a Sabara Cuisine 957-9840 Hoy precisamente me estaban haciendo una entrevista para el periódico El Oriental de Humacao y me preguntaron qué era lo más que a mí me gustaba que yo hacía aquí en televisión y yo le dije estas palabras y es realmente lo que siento que este espacio me da la oportunidad de poder bendecir como me dieron la oportunidad de bendecir a las demás personas así que gracias a Telemundo y gracias a la producción que me da la oportunidad de dar mi granito de arena de corazón en humildad y en sencillez así que gracias Telemundo gracias José Cancela vamos a decidir ahora en este momento el ganador de los 200 dólares de cómo canto el ganador lo es vamos a una pausa y lo digo rapidito esto es Puerto Rico ganador con Alex DJ jajaja jaja jajaja 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 jajaja